Yo soy fotogénico, dile a mis fans les digo yo que yo no soy gente fotogénica ay que me resfazó ay que me resfazó ay que me resfazó ay que me resfazó como, 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 como esta como el joto que vino con la placa resfazó pendejo a chingar a su madre conmigo a la verga no y tu porque te estas riendo a la verga no, no me estas televisando eso a la verga como no, como no no a la verga no pues es cierto hay las viejas que como se creen sacamecos como, como, como oye y luego y luego se toma fotos así como tirando besos como tirando besos, como tirando besos como, 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 como es cierto y luego hacen así retátame así y luego ponen el vieja ponen el soplador con una mano así como la mano así en la cabeza como ponen el, ponen el soplador y, y tienen una tira de calzón que, que se le va hasta el puyo de los patoles y enseñan el fondo